Inventar 18BE61655 corresponde a un vehículo Fiat 500 modelo 2013 color blanco Presenta daño en la parte frontal a la izquierda Facio delantera rota, cuenta con faros auxiliares y faros de niebla Cuenta con su emblema, cofre dañado, paro derecho roto en la parte interna Su marco radiador doblado del lado izquierdo Motor aparentemente completo, cuenta con la batería, su computadora, caja de fusibles rota, igual que los relevadores Aceite de motor limpio Su larguero dañado, igual que su salpicadera, parabrisas roto La puerta tallada, los rines de aluminio, las llantas desgastadas Espejo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela, vehículo estándar, cuenta con estéreo Moda marcha Cuenta con 41.035 kilómetros Su llave Costado abollado en la parte baja Varios tallones en fase trasera La antena incompleta Las llantas desgastadas del lado derecho El espejo completo Salpicadera abollada Entonces, las llantas desgastadas del lado derecho Las llantas desgastadas En Green Renee En Green ça Son ijaz Ell Y Por Son i updating En Stream